Durante los últimos 10 años, México ha registrado un incremento del 20% en casos de cáncer de piel en personas menores de 35 años, esto debido a la exposición solar y las radiaciones emitidas por pantallas de focos LED. Así lo informa la presidenta del Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco, Verónica Vega, quien agrega que este tipo de cáncer es el más frecuente en el mundo, sumando por año a cerca de 2 millones de nuevos casos. No les gusta utilizar sombrero, no les gusta utilizar ningún tipo de protección como paraguas, incluso hasta una gorra. Esto es uno de los factores que han incrementado precisamente este aumento de cáncer de piel. Es lo principal, la exposición intensa, también lo que ya comentaba, el uso de pantallas cada día más grandes de televisión en los hogares. El costo para estos tratamientos puede llegar en los sectores privados hasta 500 mil pesos por año. En cambio, si se detecta a tiempo, el costo se reduce a un promedio de 30 mil pesos por una cirugía de extirpación. Para detectar el cáncer de piel a tiempo, es importante acudir a revisión ante cualquier lesión sospechosa en la piel o ante el crecimiento anómalo de algún lunar, como lo detalla Verónica Vega. ¿Cuál podría ser una lesión sospechosa? Aquella que se puede manifestar como un pequeño nódulo, un granito, incluso algún lunar que tenga cambios, que pueda abultarse o que parece que se está expandiendo. Aquel granito que tiene más de dos o tres meses y no sana, ya sea una pequeña úlcera, algo que emite un poquito de sangre y que no sane. Se estima que en México, solo el 30% de la población utiliza protector solar en sus actividades cotidianas. Incluso cuando está nublado o es invierno, los dermatólogos recomiendan utilizar protección solar.